Yo hoy encontré a quien querer y yo contigo me quedaré para siempre Y es que este amor deja en mi piel esas historias que se quedan para siempre Y es que me gustas perdidamente tú sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas se ve tan claro somos los locos que están bien enamorados No necesito preguntarte si me quieres porque se siente Ay, 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 y esta canción es para ti chiquitita Y somos los dos, los dos de la S Y puro Lizzo Music con Ses Lizzo Fee, los de Cleves Bésame más Quiero sentir como se da en el corazón los que se quieren Y es que me gustas perdidamente Tú sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas se ve tan claro Somos dos locos que están bien enamorados No necesito preguntarte si me quieres Porque se siente Porque se siente Ses Mis amigos en esta noche Las nuevas voces del corrido Te entregan la siguiente melodía Se llama Me vale madre Que esté saliendo con la competencia Que tus amigas no sean buena influencia Y te lo vendan como un buen partero Yo no estoy a arder Me vale madre Las atenciones que te da el obeso Si ya dejaste que te diera un beso Felicidades por tan buen avance Que a mí me vale madre Con el hombre que no amas Porque está desubicada Está dañando tu imagen Enredándote con otro Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia La señora Que su hija no se aguanta Estos son los dos carnales Mi alma Y a mí me es rey San Pedro con Wino Y me vale madre Que te compare Con una cualquiera Que te levanten Por la carretera Seguramente para provocar Para devastar A mí me vale madre Que amanezcas encuerada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Está dañando tu imagen Por quererme no extrañar Enredándote con otros Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar Debe estar Y que sea falsa Cuando recibe noticia La señora Que su niña No se aguanta Y que sea falsa Aquí formado Ánimo Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo más mi mente vea A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el humo me mantengo en ese lazo Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Sube su equipaje porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me puede entregar Páseme una bacha aquí en mi carcacha Fumándole hierba hasta ver la madrugada Cierto que soy de mente depresiva Es que la violencia no me alcanza a quien le acima La magia del humo me hace ver mi futuro Y me veo fumando, fumándole duro Los ojos chiquitos y la boca reseca Que de la luz y mi mente se dispersa Viajo por el mundo, mi vida es perfecta Para ser feliz aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Sube su equipaje porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar No voy a dejar de fumar O solito me puede entregar Páseme una bacha aquí en mi carcacha Fumándole hierba hasta ver la madrugada Ven a mi muñeca Vamos a hacer el amor Ven a mi muñeca Vamos a tomar alcohol Vamos a bañarnos Vamos a empaparnos en jabón El día está nublado Y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Ven a mi muñeca Vamos a tomar alcohol Préndete un cigarro Dices me pongo mamón Vamos a tomar alcohol Vamos por caguamas Y se disfrutan mejor El día está nublado Y se disfrutan mejor que yo No es así Tu cara me salta Y se disfrutan mejor que yo Y se disfrutan mejor que yo Y se disfrutan mejor que yo ¿De qué sirve eso si solo quieres coger Y aquí no es así? No es así Y se disfrutan mejor que yo Y se disfrutan mejor que yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.